Y ahora vamos con una entrevista de altura, seguramente con la entrevista a más altura que hemos hecho en los deportes de televisión española. Y es que hemos volado con Juan Velarde, el piloto español que participa en el circuito mundial de vuelo acrobático, y sobre el avión le hemos hecho la entrevista. Allá arriba nos ha contado cómo ha sido el año 2018 y lo que espera del 19. Aprovechamos que Juan Velarde está entrenando en nuestro país para subirnos con él en su avión. Queremos sentir lo que él siente cuando vuela a velocidades cercanas a los 400 km por hora, sorteando obstáculos en alguna de las pruebas de la Air Race. Este año 2018 para Velarde no ha sido de los mejores en su carrera. He ido más al límite, he asumido más riesgos volando y en carrera he tenido penalizaciones y no he podido conseguir trasladar este buen pilotaje y este buen trabajo de equipo a un resultado deportivo. Para el 2019 espera mejorar lo conseguido en el año que nos deja. Nos dice que el equipo ha funcionado bien y el aparato ha respondido. Solo le queda controlar su ansiedad y ajustarse. Este año que viene soy capaz de volar con la misma competitividad y asumiendo unos riesgos, pero sin pasar mis límites creo que realmente tenemos posibilidades de hacer un buen papel. En 2018 no consiguió ningún podio y al final fue noveno en la general. Seguro que la temporada que comienza vuelve a lo más alto del cajón. No todos estamos preparados para hacer esa entrevista. No, desde luego que no, tiene mucho mérito. Te lo quiero. Hasta mañana. Gracias, Sergio. Adiós.